Bueno, pues. Bueno, ya el mundo se está acabando. ¿Ya está listo? ¿Qué va a hacer ahora que el mundo se acabe? ¿Se va a subir a su platillo volador? Sí. ¿O se va a ir con Pacheco? ¿O se va a ir con Pacheco? ¿Sí o no? Dígame, contésteme. Esa pregunta es preguntona. Oh, es que no te lo dije bien. Ey, fíjate, el mundo se ha acabado. Déjate, voy a un cada. Hasta acá dijeron. No. Ok. ¡Gracias!